SONSE Me dejo el sonido y sigo besándote No sé dónde quiero estar Aguardo la carpeta, la te lo foto Y ahora hay que levantar Estás sola y yo no lo normal Yo te sigo soñando aunque te has sido ya Reviso mi historia y ahí estás Aunque tú estás tan jana ya No sé por qué no me hablas Alguien me muero por volverte a estar Y ya no hay más Yo te quiero acá, intento escapar Yo que por más que entente vuelvo al mismo lugar Y ya no sé El año de tu piel Estás lamentando errores que pude tener No me acuerdo, el último me saqué Si tienes nada en mí, sabes que esperar No te pasas a venir si yo besándote No sé dónde quiero estar Aguardo la carpeta, la te lo foto Y ahora hay que pasar Y ahora hay que pasar No sé si es así No sé si te vas a ir No sé si me ha quedado